Buenos días, mi nombre es María Teresa Padrón Gálvez, soy enfermera de la zona básica de salud Mi experiencia con el COVID comenzó con escalofríos y fiebre, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de ojo, dolor muscular, casi no podía caminar, era una gripe Yo pensé, será un resfriado, pasaron los días, comencé a no tener gusto, a no tener olfato El positivo en mi cabeza era casi cierto y a los pocos días llegó el positivo Bueno, ya no me siento tan mal, pensé, y así seguí pasando los días Al octavo o noveno día comencé con un cansancio extremo, no podía hablar, no podía caminar, me faltaba el aire No podía hacer vida normal, no podía ni levantarme del sillón Así pasaron día tras día, todo era una pesadilla, quería que todo acabara, pero no acababa Poco a poco, muy lentamente, al final se pudo solucionar Pero bueno, hoy aquí estoy, bien, pero tengo miedo Miedo por mí, porque nunca se sabe, sí, lo vuelvo a pasar y lo superaré Miedo por mi familia, miedo por todos, miedo por ustedes Piénsenselo por favor Yo elijo vida, tú que eliges Miedo por mi familia, ¿qué rat Itemán de Encuentro Terrorista cantidad muy emblema Calüm Kelly, ¿qué ocurre en la duda? Acá, claro, aquí el vacío